Muy buenos días, qué alegría iniciar Otra semana con Jesús Otra semana bajo la protección y guía De nuestro Señor Jesucristo La alegría del Señor esté con ustedes Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret Donde se había criado Entró en la sinagoga Como era su costumbre los sábados Y se puso en pie para hacer la lectura Le entregaron el libro del profeta Isaías Y desenrollándolo encontró el pasaje Donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad Y a los ciegos la vista Para dar libertad a los oprimidos Para luciar el año de gracia del Señor Y enrollando el libro Lo devolvió al que le ayudaba Y se sentó Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él Y Él se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura Que acaban de oír Y todos le expresaban su aprobación Y se admiraban de las palabras de gracia Que salían de sus labios Y decían ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo Sin duda me recitarán aquel refrán Médico, cúrate a ti mismo Haz también aquí en tu tierra Lo que hemos oído Que has hecho en Cafarnaún Y añadió Les aseguro Que ningún profeta es bien mirado en su tierra Les garantizo Que en Israel Había muchas viudas En tiempos de Elías Cuando estuvo cerrado el cielo Tres años Y seis meses Y hubo Una gran hambre En todo el país Sin embargo A ninguna de ellas Fue enviado Elías Más Que a una viuda Desarepta En el territorio De Sidón Y muchos leprosos Había en Israel En tiempos Del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno de ellos Fue curado Más que Nahamán El sirio Al oír esto Todos en la sinagoga Se pusieron furiosos Y levantándose Lo empujaron fuera Del pueblo Hasta un barranco del monte En donde se alzaba Su pueblo Con intención De despeñarlo Pero Jesús Se abrió paso Entre ellos Y se alejaba Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es muy común Preguntar A los niños pequeños ¿Qué quieres ser Cuando seas grande? Y para orgullo De los padres Los niños Responden Quiero ser Como mi papá Si esta misma pregunta Se la hiciéramos A Cristo Durante su vida Oculta En Nazaret No cabe duda Que respondería Que él sería Lo que su padre Ha pensado Para él Desde siempre Nueva De ello Es la respuesta Que dio A su madre Angustiada Cuando se perdió En el templo Pero no sabían Que debo ocuparme En las cosas De mi padre No debería No debería Haber motivo De preocupación Por mi ausencia En nuestra vida Como cristianos Todos tenemos Una misión Muy concreta Que realizar Cristo Todo esto Lo cumplió Jesús A lo largo De su vida Terrena Y aunque Algunos Se empeñaban En no abrir Su corazón A las enseñanzas De Cristo Como es el caso De los escribas Y fariseos A pesar De su Obstinada actitud Cristo No desmayó En su esfuerzo Por predicarles La ley Del amor Atrevámonos A predicar El evangelio Sin temor Ni vergüenza Antes bien Pidámosle Confianza Y valor Para que nos Haga auténticos Defensores De nuestra fe Padre Santo ¿Por qué tanta Cerrazón Y dureza De corazón? Tú siempre Dispuesto A darme Todo Lo que me puede Llevar A la santidad Y yo Pretendiendo Ser el protagonista Principal En vez De darte El lugar Que te corresponde En mi vida Gracias Señor Por el don De mi fe Que me lleva A reconocerte En el amor En el ejercicio Continuo De la caridad Ayúdame A ser santo Desde ahora Para aprovechar así La fe Que me has dado Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén 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 Un feliz Y santo día Para todos Carre Amén 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 Amén